¿Qué es el alma? De que por medio de las malas acciones y las transgresiones de la persona, esta persona logra jalar a la vitalidad, la hei, bajarla de su lugar para que baje y termine influenciando y dándole vida a la citra ajara. Y por cuanto que la persona causó darle más vitalidad a la citra ajara, él mismo recibe ahora más vitalidad del lado de la citra ajara. Por eso dijeron nuestros sabios que en el tiempo de galut, de exilio, no están nuestras manos la tranquilidad de los malvados. Queriendo decir de que nosotros, la vitalidad que ellos reciben y el bien que reciben es de la clipa y no tenemos control sobre ello. Esto es lo que se denomina el exilio de la shejina, la caída de la hei, como le anima a las fuerzas de la citra ajara que son odiadas por Hashem. Pero después cuando la persona hace teshuva de manera correcta, en ese momento está quitando la vitalidad de la citra ajara. Esto quiere decir que la persona está devolviendo a su lugar original a la última hei del nombre de Hashem de su lugar. Y por eso esto es lo que se llama hacer teshuva. Como está escrito, de que al final la persona retornará a Hashem. Y como explica el altar rebe, de que no necesariamente él lo va a hacer, sino que él por medio de que él haga teshuva, automáticamente Hashem mismo retorna a su lugar. Es decir, la vitalidad, la hei, retorna a su lugar original.